Con Leo Messi, hay gente que dice, Ramos ni toca a Leo Messi, pero la entrada va con los dos pies arriba y el árbitro lo vio clarísimo, tarjeta roja y expulsión de Ramos. Una vez sucedido esto, una vez que Ramos está fuera del campo, ahí pasa Piqué cerquita de esa zona, Ramos se da cuenta y va a por Piqué. ¿Qué hizo Ramos? ¿Se acuerdan? Mira cómo le está buscando, está diciéndole, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo, ¿dónde estás, Gerard? Ahora ya puedes hablar, ¿eh? Ya puedes hablar. Mensajito, el palco, ¿no te referías al palco? Aquí, ¿dónde se mueven los hilos? No, aquí. Pues mira lo que ha pasado. Gestito de Ramos a Piqué, le bebía agua, unzuelo, le dice tranquilo, no te calientes, agacha la cabeza, se ríe, una guerra. Ramos, Piqué, 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 Ramos, que no parece tener fin.